Hoy realmente las cosas han cambiado y hay un discurso similar de lo que pasa arriba, a nivel nacional, lo que pasa en la provincia y lo que pasa en los municipios. Y nosotros desde la Federación Argentina de Municipios estamos trabajando en fortalecer lo que es el observatorio. ¿Qué es el observatorio? El observatorio es un ente en el cual nosotros vemos a los temas de la inseguridad, pero desde todos los ángulos, desde la justicia, desde la inclusión, desde la preparación, desde todos los ámbitos directos o indirectos que pueda haber, la falta de luz, la plaza no preparada para que los vecinos la ocupen y la ocupen los delincuentes, la calle en la cual no pueden transitar los vehículos, entonces los delincuentes se paran por ahí porque la patrulla no pasa por ahí. Bueno, hay un montón de acciones en las cuales los intendentes indirectamente estamos ayudando con el tema de la inseguridad. No solamente con el tema de pagar el combustible en la provincia de Buenos Aires o reparar los vehículos, sino con otros aspectos que tienen que ver con la inclusión. También es cierto que en el terreno esto se diluye muchas veces cuando un funcionario municipal debe tomar determinadas decisiones como actor político del territorio en favor de la decisión, en muchos casos acertado o no de los vecinos y cuando esto se le debe dar una respuesta, porque el primer lugar donde van a reclamar los vecinos en cualquiera de los temas y no escapa el tema de la seguridad es a la municipalidad. Se puede trabajar en dos líneas, en la prevención del delito y ejerciendo el poder de policía municipal que nunca fue delegado y que todo municipio tiene y que coadyuva a resolver cuestiones de seguridad. Es cierto que esta decisión política tan fuerte que requiere de un jefe comunal ponerse de frente al servicio de la seguridad para con su comunidad puede ser tomada de varios ejes. Hay líderes políticos que lo han tomado con mucha decisión, se han involucrado en el tema y tienen un camino recorrido en esa instancia, hay otros que lo siguen mirando un poco de reojo pero nadie ya está dudando de que es un problema que para decirlo en vulgar se lleva al puesto como primera medida el gobierno local. La caja de resonancia del problema en la comunidad en cuanto a seguridad, la primera repercusión la tiene el gobierno local y es allí donde se van a pedir las medidas.